¡Aplausos! Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonar Yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo, yo quiero es abrazarte Y no sentir el frío de la vida Y aunque el día nos juramos que eran amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta si tú le dices que sí Y mientras que te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado, se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo y no te puedo tener ¿Y entonces qué le digo al corazón? Si te está llamando ricos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme y no quiero irse sin ti Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Y le diría al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Y le diría al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Y le diría al corazón si está muriendo por ti Y le digo al corazón si te está llamando ricos Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme y no quiero irse sin ti Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Y le diría al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Y le diría al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Y le diría al corazón si está muriendo por ti